Muy buenos días amigos de Archivo Digital, nos encontramos en directo desde el jardín, desde el Mercado Manuel Álvarez, aquí en la zona centro de la capital colimense. En este momento, como parte de la cobertura especial que le estamos dando a este proceso electoral 2018, estamos acompañando al candidato Walter Oldenburg, quien él aspira a la alcaldía del municipio de Colima. Vamos a escuchar qué es lo que le comentan los locatarios de este mercado. El recurso aquí es de buen comercio, yo quisiera saber a tú le dirigirme para pedirle una vez. Ah, pues yo no, maní por insta las brindas, una vez en el municipio, queremos trabajar en lo de la mano. Ay, las personas que dicen que cuando los niños juegan tierra, agarran energía, se agarran defensas así, nosotros. ¿Y nosotros? ¿Sabes cómo atrae los clientes? Se compra un vaso de frijolitos y una tortillita mientras esperan al cliente. ¿Cómo ven? Y a tacos de frijoles. ¿Cómo van a venir mis clientes? ¿Y dónde está la torteadora? ¿La torteadora? Ay, está la mano, yo no las veo. No, ahí están, mire. Más en sope, sopito, tostada. ¿Tostada raspada? ¿O no? Está recién, hasta ahorita. El sope. El sope gordo, el sopito. Aquí estamos a la venta. Muy bien. Estamos trabajando. ¿Y cómo le va? Muy bien. ¿Qué hay que hacer por este mercado para que vuelva a resurgir? Ah, no, pues atraer, atraer, poner novedades, promover para que el mercado viva, porque de verdad que se está muriendo, se está dominando. Entonces, tenemos nosotros como locatarios, como trabajadores, porque aquí vivimos, aquí amanecimos y aquí casi dormimos, porque nos vamos tarde. Aquí es una familia, estamos, este, pues tenemos que apoyarnos aquí mismo, aquí mismo dentro de todo esto. Nosotros mismos, entre compañeros, comprarnos, por ejemplo, yo a ella, ellos a mí, y echarnos la mano, ¿para qué? Para que aquí mismos queden, y promocionar también para que la gente venga. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, promocionar nuestros mercados, pero al mismo tiempo cambiar la fisonomía, que la gente los vea atractivos, junto con ustedes definir cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Y sí, tenemos que poner a la gente en el colectivo de que ya, que los mercados existen, que los mercados viven. Y es que un mercado es un mercado. Y es que un mercado es un mercado. Y es que tenemos muchos productos. ¿Sabe por qué? ¿Perdón? Que Roja nos ha dado cursos por medio de la Secretaría de Turismo, hace poquito los tuvimos. Sí. Y sí nos abrió mucho la mente. Claro. Los que asistimos, pues los que no asistimos, pues claro que nos seguimos igual. Tenemos que trabajar muy cerca en ese tipo de cuestiones. Tenemos que capacitarnos todos los días. Si un doctor tiene que ir a capacitarse, cada seis meses, cada año, en su especialidad, creo que nosotros debemos también de capacitarnos como comerciantes y en nuestro quehacer diario a diario. Sí, no, aparte de eso, darnos cuenta y sabemos que tenemos competencia en las tiendas grandes que tienen de todo y que nos están robando clientes por la facilidad que tienen todo. Entonces, si no promocionamos nuestro mercado, si no atraemos gente, esas tiendas nos van a robar todo. Yo veo tortillas, veo carne, veo lácteos, veo verduras. Sí, pero necesitamos promoción, necesitamos promover, necesitamos que haya, que atraiga a los mercados. Porque yo le he preguntado a jóvenes, ¿cuántas veces has ido al mercado Francisco Villa? Ni una. Me llevaban mis papás chiquitos, pero ya no he ido. Algo que atraiga a los jóvenes. Pues se le ven muchas ganas, se le ven mucho entusiasmo. Ojalá y de verdad la gente tome conciencia y responda como debe de ser. Porque él se le ven ganas, se le ve que sí quiere, pero él solo no va a poder. Necesitamos ser un equipo y estar de acuerdo y caminar juntos. Porque pues él, aunque quiera, si no lo apoya a nadie, ¿cómo le vamos a hacer? Yo no puedo estar sola. Yo tengo mi equipo de trabajo, entonces yo sola, aunque quiera hacer las cosas, no puedo. Entonces, así es. Yo le veo mucho entusiasmo, le veo muchas ganas. Y ojalá y así siga y no cambie. Que no ya llegue al lugar indicado y que diga, oye, ¿tú quién eres? No, pues entonces recordarle. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que decirle, pues recuerde. Pero pues que no se le olvide nada más. Y que siga adelante y bueno, pues que gane. Le agradezco mucho. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre del negocio? El nombre del negocio aquí es Tortillas Hecha Manos, señora Pola. Yo soy Pola Medina. ¿Te invito a la gente que venga a consumir aquí? Claro que sí, que venga, porque aquí tenemos buenos productos de calidad del día. Y estamos aquí para atenderles con mucho gusto. Y estamos, pues si no tenemos las cosas, lo ubicamos a donde vaya aquí mismo a conseguirlo. Porque tenemos de todo, de todo hay aquí. Le agradezco mucho, buen día. De nada, buen día. También por renovación de los mismos, ¿no? ¿Cuál sería tu compromiso aquí con los locatarios de este mercado? Pues primeramente, sentarme junto con ellos, con sus liderazgos, los locatarios. Dialogar, entenderles cuál es la situación en general que están viviendo, cuáles son las problemáticas. Desde su punto de vista, cuáles serían los puntos de oportunidad a mejorar. Y igual, a lo mejor con mi visión de comerciante que siempre le he tenido, he sido muy objetivo, muy visionario y muy abierto hacia otras oportunidades de negocio. Poder aportar junto con ellos nuevas formas de crecimiento y de promoción de los mercados, ¿no? ¿Qué tanto pudieras involucrar tus contactos que tienes, por ejemplo, en cuestión de capacitación, que pudieras tener esa capacitación aquí con este tipo de comercio? Estoy totalmente de acuerdo. Por ahí estaba dentro de la Cámara de Comercio. Dejé pendiente por arrancar un diplomado de desarrollo empresarial. Creo que también como comerciantes, muchas veces iniciamos un comercio por una necesidad más que por un gusto. O porque recibimos en herencia o nos pasaron un comercio sin tener el conocimiento básico de operación, ya sea económico, promoción o mercadotecnia, de una entidad de comercio. Por lo tanto, yo desde la Cámara de Comercio, junto con ellos, la Universidad de Colima, y ahora empoderado dentro del municipio, promoveríamos este tipo de diplomados para que nos pudieran tomar todos los liderazgos, todos los comerciantes, que eso es lo que hace falta también. ¿Llamado que le haría a la población para que asistan los mercados a consumir también? Así es, hay que consumir lo nuestro. Otro de los proyectos que traigo ahora que estamos visitando las comunidades rurales es facilitarles a ellos el vínculo de los productores con los comerciantes. Evitar el, ahora sí, como dicen, el coyote, que se lleva parte de las ganancias. De esta manera, el productor gana mejor, el comerciante también, y al final de cuentas, los clientes pueden disfrutar de un precio también más bajo. Entonces, eso, incentivar la energía, la energía, perdón, la economía circular. En este tema de los incentivos fiscales, ¿pudieras hacer tú algo al momento de llegar aquí a la presidencia municipal? Sí, es cuestión de analizar cómo se encuentran actualmente los cargos fiscales que proceden del municipio, para ver de qué manera podemos hacer ajustes en algunos de ellos e incentivar. Todo tiene que tener un beneficio y un resultado, ¿no? ¿Apoyos económicos, algún tipo de proyecto que tengas encaminado para aquí, para los mercados? Yo creo que puede haber muchos. Me he enterado, por ejemplo, que el año pasado dejaron de gestionarse 44 millones de pesos que a nivel federal se pudieran bajar para aplicar en el municipio, en sus diferentes sectores y acciones. Entonces, estaríamos muy al pendiente de todos los programas que pudiera haber a nivel estatal, federal o internacional, para apoyo en ese aspecto. ¿Bajar recursos? Bajar recursos, ya sea para en su fortalecimiento o incentivo directo hacia los comercios. ¿Esto podría ser con acciones vinculadas, por ejemplo, con Mery Romero, que haga diputación federal por el distrito 1, y con al Senado también Moreno Peña, por el mismo partido, desde tu punto de vista? Así es, así es. Claro, todo eso suma. Desde la Cámara de Comercio, también cuando estuve ahí, estuvimos... Y gracias a mi conexión o vínculo con Asia, estuvimos el año pasado en dos misiones comerciales visitando empresarios y gobierno de diferentes estados y municipios de China. Hay mucho interés por invertir en nuestro país, en este caso en Colima, por la cercanía del puerto y hacia el centro de la República. Creo que podemos enlazar esos tipos de inversiones hacia el municipio sin ningún problema. Oye, Walter, te hemos visto mucho en este tipo de lugares. ¿Por qué es tan importante para ti venir aquí? Aquí crecí. Yo crecí aquí en Colima, crecí en el centro. Y lo que he visto, gracias a lo que he viajado en muchas partes del mundo, la economía está regresando hacia sus orígenes, a fortalecer la economía local y a sus habitantes. Pero, ¿qué pasa con el centro de la ciudad? ¿Qué pasa con zonas, por ejemplo, el sur de Colima, el Tíboli, la Albarrada o la zona norte? No, estamos por todos lados. También hemos ido por allá. El sábado pasado estuvimos en Las Pulguitas, en lo que es la Gustavo Vázquez, en Mirador de la Cumbre. Hemos estado en Placetas, en el mercado que está en esa localidad. Y en todos los lugares estaremos generando este tipo de acciones. Opciones de desarrollo, estamos viendo, por ejemplo, en colonias en la periferia, más que comercios, vamos a hacer huertos urbanos. Estamos trabajando en este aspecto para que la gente pueda generar su propio alimento, genere un producto que igual lo pueden vender, ya sea aquí con los locatarios o directamente ahí en su comunidad. Que nos puedas compartir tu agenda de hoy, por favor. El día de hoy tenemos evaluaciones directas con militantes, el día por la tarde, y con grupos privados de grupos sociales, de la sociedad civil. Así es. No hay de qué a ustedes. Bueno, amigos de Archivo Digital, él es Walter Oldenburg, candidato a la Alcaldía Municipal de Colima, quien está realizando recorrido aquí por el Mercado Manuel Álvarez, en la capital colimense. Vamos a continuar con esta cobertura informativa en Archivo Digital.